Bueno, y con nosotros en el estudio se encuentran el director de la película John De Sosa y también Manolo Marín, que es el actor principal y además es un colaborador de aquí, de DW, Deutsche Welle. Bienvenidos y felicitaciones. John, ¿qué significa para ti esta película con una propuesta, como vimos, atrevida, arriesgada, y también de bajo presupuesto y presentándose en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, como es la Berlinale? Bueno, para nosotros es una cosa, la selección ha sido muy importante. Hay que decir que la sección en la que estamos es Forum y es precisamente en esa sección en la que se enseñan este tipo de propuestas de todo el mundo. La película es una especie de reflejo de la España actual, mezclada con una adaptación muy libre de la novela de Filipe Cadiz que sueña a los androides con ovejas eléctricas. Ahora, Manolo, ¿cómo ha sido tu trabajo en este tipo de película, además, de cine tan experimental? Bueno, pues este tipo de películas te permite mucha libertad. En realidad, yo en concreto pude construirme el personaje conforme a mí me gustaba. También porque John en eso es un director muy generoso y nos dejaba jugar y experimentar, de hecho, con el personaje de todo lo que quisiéramos. Luego, por otro lado, otra particularidad de este tipo de películas es la horizontalidad que hay. Está claro, John es el jefe, pero el objetivo es la película y eso quiere decir que en cualquier momento tienes que hacer cosas que no son, digamos, tu... ¿Tu rol? Que no son tu rol, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo hacía de actor por la mañana, hacía una paella al mediodía para toda la banda, por la tarde tomaba el sonido, hacía de chofer, ¿no? Entonces tienes que hacer de todo, ¿no? Es muy solidario y en eso es muy completo y muy intenso. John, después de esta aventura que acabas de pasar y que ya nos contó un poco Manolo, ¿qué es lo que te propones? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues por ahora vamos a intentar que la distribución durante todo este año 2015 vaya lo mejor posible. Tenemos algunas ofertas para festivales posteriores después de la verenale, trataremos de llegar al mayor número de público posible y para después, pues por ahora solo tenemos como un Word con muchas ideas y hay que ver cuál elegimos para desarrollarla. Y a partir de ahí, pues bien, financiación y a trabajar. Pues felicitaciones, que sigan adelante. Muchas gracias a John de Sosa y a Manolo Marín por estar aquí en DW Deutsche Welle. Gracias.